No queríamos al final la boda. Es que vimos que tenían las mini salchichas que nos gustan y soy débil, necesito ayuda. Tenía tres clases de mostaza. La de jalapeño de John estaba fabulosa. Yo siento que picaba mucho. ¿Por qué le debes al sabor? No le tengo el sabor. ¡Hijo! No me interesan las salsas para las salchichas, sino que se colaron a una boda. Nadie salió lastimado. ¿Eso qué hicieron? No sé qué odió más esta novia que se venderó en el riñón o la verdadera que me pateó en la rodilla. Espero que se hayan divertido porque su vida será muy aburrida por el resto de la semana. Estarán castigados. Podría sugerir 20 años en una isla con unos pájaros comen niños. Sí puede. Es raro, pero sí puede. ¿Niños a su cuarto? Sí, mamá. Señor más viciente, se iría ayudarle a limpiarse. ¡Au! ¡Aquí está el novio! ¡Aquí está el novio! ¡Aquí está el novio! ¡Aquí está el novio! ¡Ruega los Hawes! ¡Aquí está el novio! ¡O Igué! ¿Y 0-0-0-1 y 0-0-2? ¡Ya me voy! ¡Alto, no vinte! ¿Están jugando videojuegos ahí dentro? ¡No! ¡Entonces ya me voy, hijos! ¡Adiós! ¡Los quiero! ¡Queremos! ¡Abra! ¡Ambaguen esos huevos! ¡Afuera!